Hola, mi nombre es Estrella Silva, actualmente soy psicóloga, estoy ejerciendo en un colegio en Nueva Imperial y quería mandarle un grato saludo a todos los profesores del colegio en Nueva Arte, que gracias por soportarnos, por tenernos la paciencia que nos tuvieron y sobre todo se agradece la dedicación por enseñarnos y darnos el mejor ejemplo que podían darnos, así que eso, un abrazo grande a todos. Hola, soy Diego Orellana, ex estudiante del colegio, actualmente me encuentro estudiando Ingeniería Civil Ambiental en la Universidad Católica de Temuco, quería mandar un gran saludo a todos los profes, en especial a los que me acompañaron durante toda mi formación, como el profe Pato, que con él pudimos lograr cosas importantes por el colegio en la rama del futuro. Hola, soy Valentina Carrasco, soy alumnada del Colegio Nueva Arte. Gracias en 2013, mucho tiempo ya. Quería enviarle un saludo a todos los profesores de su vida, yo actualmente igual soy profe de Educación Física, titulada de la UFA, así que mucho cariño a todos y sin duda que hacen una gran labor y les tengo mucho cariño a varios profesores que todavía siguen ahí, que dejaron su bollita de enseñanza. Hola a todos, soy Francisco Vera, ex alumno del Colegio Nueva Arte, hace ya 11 años y el día de hoy quería dejar un saludo a todos los profesores, que puedan disfrutar su día, que los alumnos del colegio los puedan regalonear harto y también invitarlos a seguir haciendo comunidad. Tengo muy bonitos recuerdos de todos ustedes, fueron un pilar fundamental en la formación valórica mía y también yo creo que hablo por gran parte de mis compañeros. Así que nada, los extraño, los recuerdo siempre con cariño y realmente espero que el colegio siga creciendo y siga formando la calidad de alumnos que formaron durante tanto tiempo. Así que eso, los quiero y espero que tengan un muy lindo día. Saludos. Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Farie Suyoa, fui alumna del Colegio Nueva Arte y bueno, el motivo de este video es para dejarles los agradecimientos a los profesores del colegio. Espero que disfruten su día, que celebren junto a todos sus alumnos y agradecerles también por la hermosísima labor que cumplen, que es enseñar. Que estén muy bien. Un beso. Hola, mi nombre es Alexandra Romero. Actualmente tengo mi propia tienda de fiquismo, lo prestico a nivel competitivo y además trabajo en conjunto con otra tienda. Les quería dar muchas gracias por todos sus valores y conocimientos entregados en la trayectoria escolar. Estoy muy agradecida y mis tatas que ya no están, también las estaban. Así que muchas, muchas gracias. Espero que tengan un buen día, disfruten y sigan mejorando la educación. Muy buenos días, mi nombre es Camilo Ortega. Soy ex alumno de la gimnasia en 2011 del colegio. Actualmente soy apoderado en el quinto año y me ha tocado conocer de cerca la labor que realizan los profesores. Cómo me formaron a mí dentro de mi crecimiento como persona y también hoy día cómo lo hacen con mi hija. Así que no queda nada más que agradecerles por su labor importantísima para cada uno de nosotros y esperan que los regalen en harto, en el colegio, los niños, sus colegas y en sus casas también. Hola, buenas. Mi nombre es Javiera Rocha. Fui la segunda generación completa que salió del Innovarte. Ahora estoy estudiando en la Universidad Católica, en cuarto año cursando de Ingeniería Civil en Obras Civiles. Y les dejo un saludo a todos los profes que formaron parte de mi educación y a los que formaron parte de lo que es deportivo. Sigo haciendo deporte. Ahí la profe Anahila aprovechando todo lo que es la selección que se pudo sacar. El profe Pato aportándonos todo de su conocimiento. Bueno, son los profes que más recuerdo porque siempre me gustó el deporte, pero igual siempre estuvieron los profes de matemática, los profes de lenguaje, la profe Angélica, ahí intentando ayudarnos, siempre motivándonos a seguir. Ahora lo entiendo a todos lo que nos decían, así que un beso y un abrazo gigante a todos. Un saludo. Nos vemos. Hola, hola. Mi nombre es Israel Díaz. Soy ingresado del Colegio Innovarte del año 2008, primera generación. Actualmente soy ingeniero de ingeniería industrial y trabajo acá en la hermosa ciudad de Futrono. Quería mandarle un especial saludo a los profesores, sobre todo los que recuerdo de aquella época, profesor Javier, profesora Miray. Y nada, un muy afectuoso abrazo a todos ustedes. Que estén muy bien. Hola a todos. Mi nombre es Isabel Guzmán, para los que no me conocen, y soy de la generación pandémica del 2020. Quiero mandarle un afectuoso saludo a todas mis profesoras y profesores en su día. Actualmente estoy investigando derechos y colocando en práctica todas las herramientas que me entregaron a lo largo de toda mi formación, desde kinder hasta cuarto medio. Los recuerdo a todos con mucho cariño y espero que tengan un excelente día. Gracias por toda su entrega. Hola profesores y profesoras. Mi nombre es Bastián Figueroa y soy de la generación del 2016. Actualmente estoy estudiando pedagogía en educación física en la Universidad de la Frontera. Y este video es para desearle un feliz día del profesor, que lo pasen muy bien, que disfruten y que sigan con la linda labor que es enseñar y educar a los más pequeños. Yo estoy súper agradecido de todos los profesores que tuve por inculcarme valores y enseñarme hartas cosas que me han servido hasta el día de hoy. Les mando un abrazo y que disfruten mucho. Un saludo. Hola, hola a todos. Les habla Ixia Zambrano y a través de este video quiero saludar a cada uno de los docentes del Colegio de Innovarte en este día tan especial. Que puedan disfrutarlo, que también sigan siendo esos docentes que hoy en día nuestros estudiantes necesitan. Digo nuestros porque también formo parte de la docencia, soy educadora de párvulo, así que estoy muy agradecida por ser una profesional y por también adquirir durante todos los años de estudio aprendizaje significativo. Así que cariño para ustedes y que estén muy bien. Chau, chau. Hola, soy Brian Marpar. Egresé del año 2018 del colegio. Actualmente estoy enfermería en la UFLO y quería dar un saludo a los profesores del colegio que sigan poniendo el corazón en el aula y un saludo a todos. Hola, mi nombre es Edgar Bayo Ares, ex alumno del Colegio Innovarte y junto a mi esposa Javiera Pérez. Queremos enviarles un afectuoso saludo a nuestros queridos profesores del establecimiento educacional ¡Colegio Innovarte! Hola a todas y todos, mi nombre es Daniela Vázquez Agubordes, soy abogada de la Universidad Católica de Temuco y actualmente además estudiante de educación de párvulos de la misma casa de estudio. Soy estudiante egresada de la generación 2008 del Colegio Innovarte y quiero dejarles un cariñoso saludo a todas las profesoras y los profesores, sobre todo agradecer la formación valórica que recibí en el colegio y desearles por supuesto que sigan llevando por este mágico cauce que es la enseñanza a todos los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.